¡Ahhh! ¿Ahora qué? ¡Ay! Recibimos tu asquerosa nota ¿De qué diablos hablas? ¡A mí no me engañas, Max! ¡Nos viste esa noche! ¿Qué te has vuelto loco? Escucha, voy a decirlo una sola vez Si insistes, te mataré y no me remorderá la conciencia ¡Quítateme de encima! ¿Estás loco o qué? ¿Me entendiste? ¡Por Dios! ¡Bienvenido! 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 Hola Hola ¿Estás perdida, preciosa? Tienes miedo, linda ¿Por qué no vienes conmigo? No Está bien Te cantaré una canción Hasta que mamá vuelva Dios está En su santo templo Silencio Pensamientos insanos ¿Y piensas que sabes lo que es ser un monstruo para mí? Silencio No tienes la menor idea Pero te lo voy a mostrar Ahora Lo que el resto de ustedes debe comprender Es que con cada acto de insubordinación Habrá una advertencia Lo siento Red Después de la quinta advertencia Reviso El valor real del empleado a mi compañía Lo siento Red Y esa fue la número 5 Tu madre no quería morir No hubieras visto como suplico Muerte idiota No hubieras visto como su Teraz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!